No hace una venda, Bogota. No puedo armarse. Aguanta. Tranquilo, gordo. Aguanta. Está mucho mejor eso, ¿eh? Gordo. Ey, ey, ey. Ey, estás conmigo, estás conmigo, ¿sí? Volvemos. Abrí los ojos. Susténme con los ojos, gordo. No es el cinqui. Mírame, mírame, gordo, por favor, mírame. Gordo, mírame, dale, gordo. Gordo, mírame, carajo, Mirko. Que vayas, gordo, mírame. Alervo, ¿qué vales, amiga? Cúbrenos. Gracias.